Voy a comentar, venga hermana, venga, ay ven hermano, sube tú también, tenemos dos testimonios, Dios le bendiga hermanita querida, ¿cómo es su nombre? Mirna. Mircita querida, ¿qué pasó? El día de lunes él se me enfermó y yo lo llevé, al médico le pedía a mi hermano de Lambarco, su colaborador, que me viniera a buscar, era la esposa de la noche, cuando paramos en la puerta de la clica del niño, para un auto con toda velocidad al lado de nosotros, se bajó un ladrón y la apuntó a él, la apuntó a mí, la apuntó a él a mi hermano, le dijo, dame la llave del auto, y mi hermano le dijo, toma, y se contó, y yo le dije, en el nombre de Jesús, ayúdame, protegerlo, porque él estaba el otro, dentro del mundo con tres armas, y tomando una clica del niño de la puerta. En la clica de mí, se bajó, los apuntó, dame el auto. Sí, él le dio así la llave, y mientras que él se me quiso proteger a mí, se puso hacia adelante, y yo lo ponía así, y lo murió, y yo lo ponía así la llave de la clínica, y él es por arreglo, solamente Dios sabe que hizo conmigo, me fui al medio de la calle, donde estaba el auto de mi serro, el ladrón había abierto la puerta, estaba sentado en la puerta, sentado ya en la primera casa. Ya se había sentado, para arrancar e irse. Le dije, en el nombre de Jesús, no te lo vas a llevar, en el medio de la calle, detrás del auto del ladrón. Empezó a declarar, a gritar, en el nombre de Jesús, no te lo vas a llevar, cuando dicen amén. Amén. ¿Y qué pasó? Y él se invirtió, y yo lo llevo a él, a la primera de la clínica, y le entró corriendo. Estaba mi otra hija, que era papá de él, y yo le digo a él, Señor, en el nombre de Jesús, no te lo vas a llevar, Señor, vos trato, poder, le hazme la mano. Y el Señor, me miró, ladrón, cinco veces, y lanzó la llave de mi serro. Y también ante la palabra de Dios, que yo me encontré, en el medio de la calle, con mi mano, y la llave de mi serro. Y le dejó el auto. Se bajó del auto, ya andó adentro del auto, y él me quiso proteger. No le llevaron el auto. No le llevaron el auto. Le devolvió la llave, el ladrón, cuando dicen amén. Y yo, y están viviendo. O verón, o el Señor, ¿cómo te llamas vos? Bien. Dice bien, que valiente, defendiendo a la abuela. Muy bien. Porque tenía un estado, y no se podía mover el cuerpo, no podía mojarse. Por eso yo le pedí a él, que me llevara. Vos no te quedes con miedo, nada. Viste, Dios te demostró, que él acampa alrededor de los que le temen hijos. Levante su mano, que vamos a orar por él, y por la abuela. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, porque los has cubierto. Padre, gracias, porque el enemigo no pudo llevar el plan que tenía. Porque tu hija y tu sierva clamó a tu nombre, y todos aquellos que claman tu nombre jamás serán avergonzados. Padre, yo declaro que toda carga, todo temor, todo nerviosismo que quiera estar sobre ellos, ahora en el nombre de Jesús es echado fuera. Y Dios te ha demostrado que está contigo, mujer. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Redentor, que te ha cubierto, y te cubrirá hasta el último día de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso. Con todo. Amén. Un aplauso nuevamente a estos valientes del Señor. Chao, hijo. Pasas por donde quieras. Clamó al Señor, y el Señor respondió. ¿Sí? Dice que el ladrón ya estaba en el auto, hermano, ya con la llave. Y la hermana me contaba, y su yerno me contaba, que de la calle decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre no te va a llevar en el auto, Cristo tiene poder. Y Dios me imagina, el ladrón quedó, quedó seco. Pues ya podía haber arrancado e irse, a ver que la llave no estaba. Sacó la llave, se la tiró y se bajó. ¿Cuánto dicen amén? Cuánto que aplaude fuera de los que están protegidos. ¡Ahora Dios! Mi socorro, mi socorro sigo tú, y en la sopa de tus alas, y yo me postraré. Mi alma está jugada a ti, y por tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Venga, mi hermano, pase. Dios te bendiga, Mano. ¿Cómo estás? Bien, contame a la congregación. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ezequiel, vengo de una congregación de Mar del Plata. Hace dos años y medio que me congrego con el Señor. Bueno, le cuento un poquito así qué es lo que me trajo a esta iglesia y el mensaje es qué es lo que recibí. Cuando me vengo, la primera vez fue hace tres meses, que llego con un hermano que se congrega acá hace ya cuatro años. Nos contactamos, yo sabía que él se congregaba en el camino del Señor y bueno, hasta que llegué y pude recibir el mensaje. Cuando me vengo de Mar del Plata, me vine poquito a medio de rebeldía, porque cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y empecé a caminar con Él a los ocho meses, Él me bendijo de una manera sobrenatural. A través de mis padres me regalaron una casa. Cuando no tenía nada, estuve en la calle. Llegué a estar en la calle hasta que vino un hermano, me llevó a la iglesia y yo cuando llego digo, bueno, si en verdad existí, cambié mi vida. Necesitaba mucho, aparte del amor, tenía el matrimonio destruido, necesitaba restaurar mi matrimonio, necesitaba un trabajo porque no tenía nada, estaba vendiendo medias en la calle. Cuando llego, me bautizo a los ocho meses, lo llamo por teléfono a mis padres y le digo, vení que me voy a bautizar, me estoy congregando en una iglesia y el Señor cambió mi vida. Muchos no creían porque yo era la ovejita negra, vivía siempre con droga, con muchos vicios, peleando con mi mujer, llegué a levantarme la mano muchas veces. Estuve casi 14 años haciendo boxeo, tenía mucha ira, peleaba con todo en la calle, o sea que necesitaba mucha paz. Y a los ocho meses llega mi padre, yo vivía en una casa precaria, con el piso hecho de cemento, incluso lugares rotos, no tenía mesa, no tenía silla, dormíamos en un colchón en el piso. Cuando mi padre vio el cambio en mi vida, en ese momento me dice, Tomá, mira, te voy a dejar algo de plata y te voy a dar algo mejor, me dice, porque no podés vivir así, más que ahora sos hijo de Dios. Fue y me compró una casa, me regaló una casa, al poquito tiempo nomás que, yo me bauticé, vinieron al bautismo al tercer día del bautismo, me regaló, me bendijo con la casa. Al poco tiempo, pasó uno o dos meses, me llevó, nosotros fabricamos macetas, todo lo que es esto, la fuente de agua, hacemos columna. Esta ya la compramos al padre, esta que está acá. ¿Cuánto decían a ver? Amén. Y bueno, cuando yo, caminando con el señor, le pido al señor, señor, poneme el sentido de vuelta de poder fabricar macetas, porque yo me había caído, hice mucha plata, gané mucha plata, compré autos nuevos, cero kilómetro, puse mucho negocio con el rubro de las macetas. Y cuando me caigo, perdí 600 moldes, tenía más de 20 empleados trabajando, perdí los empleados, me quedé en la calle, sin nada, y me costaba volver a hacer de vuelta el microemprendimiento que tenía. Y cuando llego, le digo, señor, necesito que me des fuerza y que me ayudes a poder de vuelta prosperar en el tema de mi mercadería, de poder hacer el oficio que vos me diste, el don que me diste, el talento. Cuando llego, a los dos meses, viene mi papá, y me trajo un cargamento, un semi completo de maceta, un camión cargado, lleno de maceta, que yo le digo, ¿y esto es para quién es? ¿Cómo hago para pagarte? Y él dice, no, esto es para vos, hijo. Ese es el sentir que el señor me dio. El regalo, el regalo, aplausos al fuerte. Escuchame, contanos, en tu iglesia de Mar del Plata empezaste a diezmar, 100, 200, y después, cuando ya viste que era algo grande, ya no quería diezmar más. ¿Cuánto es grande? Bueno, cuando entonces el señor me empezó a dar, yo sabía que tenía que dar el 10% de mis diezmos en mi ganancia. Llegó un momento que llegué a ganar 5.000 pesos por día, y ya llegaba y eran 500 pesos que tenía que dar del pastor, y digo, no, no voy a dar esto porque dejé mucho. Entonces lo empecé a anotar en un sobre, y se me había juntado mucha plata, como 5.000, 6.000 pesos en el sobre. Empecé a anotar todo lo que tenía que dar, y de repente se me endureció el corazón, el diablo vino, me engañó, y agarré y dije, no, voy a diezmar nada, voy a ofrendar, y listo, que no me interese. Al poco tiempo, pasaron un par de meses, justo donde yo tengo el negocio mío, hay un semáforo que frena el tránsito, y a través del tránsito yo puedo ir vendiendo y vendo más mercadería. Me cortan el semáforo, estuvo un año cortado, hasta el mes pasado que lo volvieron a poner. Se me fundió, se me fundió el negocio, ya me entraba 100 pesos, 150 pesos, era lo justito y necesario que usaba yo para comer. Bueno, cuando yo llego, ya había llegado sin nada, vengo a pedirle trabajo a mi viejo, dejé mi familia en Mar del Plata, dejé la casa del Señor para venir acá, cuando llego, llegué un poco de Rebendía, que dije, Señor, me aparto de tu camino porque no puedo prosperar, no puedo progresar. Cuando llego acá, a Buenos Aires, me voy a mi iglesia, que estaba a dos cuadras de la casa de mi familia, y estaba pasando una película que justamente se reflejaba en mi vida, que era un cristiano antisecreto, no me acuerdo mucho cómo se llamaba la película, y lo reflejé en mi vida, y yo le dije, no entendí nada, lo llamo a mi hermano, Matías, que él se cumplió acá, y le digo, ¿dónde es tu iglesia? Si hay presencia de Dios, necesito congregarme, necesitaba congregarme. Ese día me fui a tomar una cerveza, a un boliche, digo, me voy a un boliche, ya está mi pastor, mi esposa, está lejos, total nadie me ve, pero había uno que era el Señor, que estaba viendo y me estaba resguardando. Cuando llego con mi hermano, llego afuera, vi la camioneta del pastor acá, y dije, uuuh, este tiene un vehículo, y apenas me siento, he empezado a dar la palabra de la prosperidad, y cuando empiezo, digo, ¿esto qué están haciendo acá? No, esto no es para mí, y escucho la prosperidad, escucho la primera palabra que hago, cuando siempre, antes de pasar el alforo y los diezmos, y bueno, entonces agarré, digo, cierro mi alma en el nombre de Jesús, no lo recibí para mí, y después vi que le digo palabras que esas palabras las reflejaron en mi vida. Cuando me vuelvo, hablo con el Señor y le digo, Señor, lo de mi diezmo lo quiero poner por obra. Me puse a vender papas en la calle, estaba justamente pagando una camioneta que tenía deudas para pagar, estaba atrasada, la iba a devolver porque no podía pagar, eran más de 20 mil pesos, no podía pagar, había entregado poca plata y me atrasé un montón de cuentas, y cuando llego, le dije, Señor, yo quiero pagar los diezmos, que vos me pongas el sentir, y si es verdad lo que dice el factor de Buenos Aires, yo quiero lo que tiene, quiero así, quiero ser caliente en los caminos, quiero recibir lo que tiene, y cuando, cuando llego, empecé a dismar, en tan solo poquito tiempo, terminé de pagar la camioneta, el Señor me volvió a poner el sentir, hace un mes atrás, pusieron el semáforo, le instalaron de vuelta como para que yo prepare y todo, como para empezar con mi trabajo, y la semana pasada, me vine con mi señora, a visitar a mis parientes, o sea, a mi papá, a mi mamá, y hablando, le digo a mi viejo, necesito armar otra calidad de macetas, y darle con todo allá, porque sé que el Señor, esté o no esté el semáforo, o sea una ruta rápida, el Señor me va a bendecir igual, hace ya 15 días que me vengo congregando, no solo me llevo el mensaje de la iglesia, que es para mi vida, que es lo que pedía yo al Señor, ser caliente en el camino, no ser tibio, porque siempre vivía cayéndome, peleando con mi señora, vivía tropezando, pero lo que necesitaba, era como lo que está en el pastor, lleno del Espíritu Santo, cambió tu vida, cambió mi vida en tan poquito tiempo, cambió todo el mar de plata, y ahora, hoy me voy, la semana que viene, me quedo hasta el lunes que viene, siguiéndome congregando en la iglesia, no tan solo que el Señor me bendijo, con el trabajo acá, y me llevo una fábrica completa, de todos modelos nuevos, de mercadería, y la voy a poner por ahora allá. ¡Tremendo el testimonio de este valor! ¿Quién lo hizo, hijo? ¡Bravo la fuerza al Señor! ¡Madre, gracias por todo lo que ha vivido, y yo declaro que serás un siervo de Dios, valor, y que todo mar del plata será lleno del fuego, y de la bendición del cielo, porque Dios está sobre ti, en el nombre de Jesús, ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Aplauda, aplauda fuerte al Señor! ¡Dios te bendiga, hijo! ¡Venga, venga! ¡Último de la noche! ¡Tremendo el testimonio! Ayer me lo contaban, así me lo contó todo, igual que ahora. Digo, ven hijo, con tal testimonio. ¡Amén! ¿Vio? Dejó de diezmar, eso es lo que le pasa mucho. En lo poco es fiel, después en lo mucho, y él dejó de ser fiel en lo mucho, y se vino a nada. ¡Pártese el Amén! El semáforo de ese pastor, el semáforo que yo vendía, se rompió. Fui 85 millones de veces a la municipalidad, nadie me lo arregló. Comencé a venir a su iglesia, que usted enseñó diezmar, volvía diezmar, y otra vez volvió la propiedad. Otra vez me arreglaron el semáforo. ¿Cuántos creen en la obediencia del Señor? ¡Aplaudan después a este hermano! ¡Aplaudan, Mariano! ¡Aplaudan! ¡Ale, Marita! Último abrazo, ¿cómo está usted? ¿Cómo es su nombre? Karina. Karina, querida. ¿Qué pasó? Bueno, yo congrejo acá hace dos años, que empecé a congregar, y bueno, tuvimos una lucha con mi nieto, que empezó con problemas respiratorios, y bueno, ya como que no había solución, En el Doña Tibia, y lo trasladaron. Y esa noche, bueno, le digo a mi yerno, que él tuviera fe, porque el Señor hace mucho tiempo que nos está llamando a los dos. Y bueno, su mamá, que no conoce la palabra, como que profetizaba derrota de ese día, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que estoy escuchando? Si yo conozco a un Dios de poder, ¿no? Amén. Así que le agarré la mano a Nicolás, esa noche, como que ya iba a hacer traslados, y es como que él se tiró como un niño en mis brazos, como que yo era el Señor, y que le creía, ¿no? Así que de ese día, Nicolás empezó a congregar en este lugar. Vino, tuvo liberación acá, esa noche, venía ella, ¿no? Así que entregamos la mano al Señor. Venimos, grabamos una foto en el celular, si no sé si se acuerda, que le dimos esa noche a usted, a la pastora Sabrina, ¿no? Y bueno, acá lo tenemos. ¿Qué le había pasado? Tenía neumonía. Neumonía, ¿estaba en terapia? Sí. ¿Y qué decían los doctores? Que... Que tenía los pulmones muy dañados. ¿Los pulmones dañados? Sí. ¿Y ustedes trajeron la foto de la criatura? ¿La orana? Sí. ¿Y qué pasó después de la oración? Y después le dijeron que le iban a sacar el respirador, y empezó bien. ¿Comenzó a sanar? Sí. ¿Cómo está este angelito ahora? Está mejor. Muéstrenlo. Pues mire, hay puro ojo, mire qué bonito que es, qué hojaso que tiene. ¿Está bien la criatura? Sí. ¿Su marido congrega? Usted también. Sí. familia bendecida, feliz y come perdice. ¿Quién hizo todo? Aplauda fuerte al Señor, Padre, gracias por haber sanado a este angelito, y que reciba toda la familia la bendición, y nunca se aparten de tu camino en el nombre de Jesús. Y salto, 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 Dios todo poderoso, quien es que fue y que dio. La creación, la cantar, y ganar, gloria a Él, tu destino, por siempre, y siempre. Padre, te damos gracias, por todos los milagros, que has hecho, y por todos los que harás. Somos simplemente una herramienta en tus manos. Toda la gloria sea para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo al Señor.